Este chary tiene un culo bien grande De esta más s***nante Y yo lo tengo estudiado Y a mi mama graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story It's me Yo que me he vivido en mil days En la historia de a mi Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando I didn't even mention You open my eyes And I'm ready to go And I'm ready to go ¿Viste? ¿Viste, Viste? ¿No? ¿Viste, Viste? ¿Sabe que te digo? No, no quiero saber nada Es el agujerito ¿Y tal vez ustedes ya tienen el celular o no? No, es que... ¿Es el tema o no? Pero es que no, ¿no? Y es que... ¡Gracias por ver el video!